¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo les pinta el día? ¿Cómo les pinta la noche, más bien, no? Ya el día ya les pintó. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo van con el encierro? ¿Cómo van con sus tareas? ¿Cómo van con sus tareas? Dijeron por ahí que estábamos teniendo problemas con los fantasmas. Perdón, con los monstruos. Con los fantasmas. Ya me estoy proyectando. Ya me ando proyectando aquí con los fantasmas. No, no, todavía no hay. Hoy no hay. Hoy no hay. Todavía no hay fantasmas. Todavía no hay, me lo contó la noche. ¿Cómo estamos por acá, por Facebook? ¿Cómo va la cosa? Hoy, Meche, me imagino que estará Enrique por ahí. Dele un codazo al caballero, porque hoy vamos a hablar de motos. Así es que, ¿cómo van con sus monstruos? ¿Qué les pareció? ¿Cómo andan? Me comentaron por ahí, un pajarillo de este lado, aquí está conectándose. Que tuvieron problemas con los monstruos. Que ya se les aparecieron dos o tres monstruos. Hola, Laila, ¿cómo andamos? ¿La tarea del monstruo la hiciste? Talina, ¿cómo te fue con los monstruos? Ya encontraste los monstruos de tu vida, de tu hoy. Hoy, hoy, eso, Enrique, exactamente. A ti, Enrique, necesitaba tenerte aquí el día de hoy. Este, por acá, por Facebook. Este, qué bueno que andes por acá. Porque hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Cosas, este, que te van a dejar así, mira. Bueno, pues, más que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este, hoy íbamos a hablar de arte. Lo siento, no salió. No se pudo hablar de arte. Así es que vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de motos. Y no se desconecten todavía los que no les interesan las motos. Porque esto está interesante, está divertido, está emocionante. Y, pues, vale la pena, hace sentido. Ya verán, ya verán, ya verán. Entonces, este, va a estar, sí, va a estar interesante. Y todo, lo que pasa es que me encontré nuevamente, como soy muy fisgón y ando siempre como viendo a ver aquí qué hago, me encontré nuevamente este libro. Este libro, este, como lo verán por ahí, ya está, pues, cansadón. Está como, como ya muy usado. No hay nada mejor que un libro que está así golpeadón, con las puntas dobladas. Este, seguramente, otra vez déjame buscar. Este no tiene ningún papelito adentro. Pero este, antes tomaba notas en la parte de atrás. No, este no. Ah, aquí está. Está, sí, está bastante bien, bastante subrayado, como podrán ver. Entonces, pues, sí, ahí está la prueba de que, pues, sí está leído y estudiado. ¿Ok? Entonces, este es un libro, El Círculo de la Innovación, de Tom Peters. Es muy bueno, este, de marketing. Es viejo, es muy, muy viejo. Bueno, ¿qué tan viejo? Déjenme platicarles, este, ¿qué tan viejo es? Yo creo que lo debí haber visto por primera vez, por ahí del, noven, del, pues, 98, 99. Por ahí me lo encontré y lo compré ya un poco después. Entonces, pues, es viejo, pero es súper bueno. Y revisándolo me encontré una historia que quería yo platicarles y contarles que me encanta. Y es una historia de Harley Davidson. Resulta que yo tenía un vecino, ya voy a balconear aquí a todo mundo, a los vecinos y a todo mundo, los que andan por aquí. Pero yo tenía un vecino que todos los sábados y domingos salía con sus dos motos. Entonces, él sacaba una moto, llegaba otro amigo con otra moto y tenía una moto, tiene una moto, una Harley con fuego en el tanque y con un don gato. Muy padre, con su cola de zorro, la clásica, la clasiquísima Harley. Pero, pues, se la pasaba al menos unos 10 minutos calentando la moto en la calle. Entonces, era todos los sábados y los domingos a las 9 de la mañana porque, pues, se iba, me imagino que, pues, los clásicos viajes allá, desayunar a Tres Marías o a Cuatro Vientos o a Cinco Demonios, yo no sé dónde vaya la cuenta ascendente. Entonces, este cuate lo que hacía era, se prendía la moto y era echar a andar la moto y la moto, la moto, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Que son muy bonitas las motos, las Harley son las motos más bonitas, pero, pues, es desastroso el escándalo que hacen. Hasta que me enteré justo en este libro, ya me enteré antes, pero que en 1944 resulta que Harley Davidson intenta patentar el sonido de las motos. Entonces, pensaba que los escapes y sus motores eran tan únicos que merecían una patente. Esto es como el choque brutal y en contra de todo lo lógico, porque de lo que se trata, los avances tecnológicos y la ingeniería y todo, pues, es justo de hacer motores más eficientes, con menos ruido, más suaves, más discretos. Pero el chiste de Harley es el ruido y eso era, entonces, algo que los caracterizaba. Incluso tenían tanto éxito que los japoneses intentaron en algún momento duplicar ese ruido. Claro, en las motos japonesas que son tan finas, tan eficientes, tan delicadas, pues, no había un ruido de esa magnitud. Lo que hicieron fue, o intentaron hacer en algún momento, fue hacerlo de una forma artificial. Entonces, casi, casi, en pocas palabras, casi, casi, ponerle bocinas a las motos para que suene el... Y entonces, reviente todo el sonido en todo el vecindario. Entonces, básicamente, lo que hizo Harley Davidson dijo, esto soy yo. Y aquí me planto y aquí me pongo. Y entonces, lo que hacemos es patentar el sonido. Y esto es lo que quisieron ellos patentar, literalmente, la marca consiste en el sonido de escape de las motocicletas del solicitante producidas por motores B-Twin, motores de manivela común, cuando los productos están en uso. Entonces, eso fue, pues, básicamente, la solicitud, pum, la meten, me imagino que la habían mandado por fax en aquel entonces. Y entonces, pues, al menos nueve competidores de Harley Davidson presentan objeciones. Entonces, dicen, oye, ¿cómo vas a patentar eso? Porque entonces, en algún momento, si nosotros tenemos una moto que haga, o un motor que haga ruido, entonces, pues, estamos infringiendo una patente. Total, seis años duró el pleito. Ya saben, este, los abogados, si aquí hay abogados presentes, levanten la mano. Pero, pues, los abogados aquí, como muy hábiles, haciendo, pues, el tejimaneje, haciendo, este, pasando facturas, etcétera, y al final no se patenta. O sea, entran ahí en un, cuenta el libro que entran como en una especie de litigio, en donde sí, sí es como patente, pero no se permitió la patente. Total, queda muy, muy raro, este, todo este asunto. Finalmente, a lo que quiero llegar es, como un error, o como una falla, o como un, algo que evidentemente, de forma, la ingeniería pudiera estar en contra de, de la eficiencia, cualquier sonido en, en la mecánica, pues, es una falla. O sea, es, eficientar el, el ruido, mejoraría la, la, a lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que todo esto era la gran fuerza que tenía Harley. Y hoy en día, mientras más ruidosa la moto, más divertida, más emocionante, más, más poderosa es, es este, la moto y el ruido. Y entonces, me quedé pensando, básicamente, que hace mucho, hace mucho, 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 que no escucho a mi vecino. Claro, las motos las veo en el estacionamiento y ahí están, están cubiertas, ojo. Entonces, pero el vecino, pues, ya no sale en, en sus motos. Entonces, algo, algo está pasando por ahí. Sospechamos que es, básicamente, pues, obra del tiempo, de la evolución del ser humano. O sea, o sea, seguramente se casó. Entonces, pues, ya, pues, ya no sale, ¿no? Entonces, sospechamos un poco, un poco de eso. Pero, la tarea de hoy es, ya no hay ruido los sábados y los domingos con respecto a estas motos. Ya no hay ruido en muchas ocasiones, al menos, en donde yo vivo. El ruido se acabó de repente, el ruido disminuyó brutalmente y de repente es silencio. Y estamos viviendo hoy en día en un tema de el silencio. Y estamos envueltos en un silencio. La tarea de hoy es disfrutar el silencio. Al menos disfrutarlo es escucharlo. En esta cuarentena hay que escuchar el silencio. Porque llega un punto en el que el silencio incluso llega a dar algo de miedo. ¿Por qué? Porque implica soledad, implica esa paz que debería ser positiva. Resulta ser de cierta forma negativa porque no hay nadie, porque hay soledad, porque hay, incluso se empiezan a escuchar ruidos extraños. No, la madera de la casa cruje de una forma extraña. Por eso empecé con los fantasmas al principio, pero me traicionó un poco la mente. Pero esa es otra historia. Entonces, un poco cruje la madera, un poco cruje en las ventanas, un poco se mueve ciertas cosas, las ramas de los árboles con el viento. El viento se escucha hoy en día. Y entonces, lo que hacemos es prender la tele o prender el radio o prender la computadora o hacer otras cosas. Hay que tenerle cierta claridad a ese regalo que tenemos hoy que es el silencio. Que no lo podemos, intimida el silencio, por supuesto que sí. Y es, incluso es ensordecedor, no sé si les pasa, que el silencio trae como una especie de zumbido o un hilo de ruido interno que no existe pero que zumba en los oídos. Y entonces es engañoso, engaña. Entonces, la tarea de hoy es ponerle atención al silencio, ponerle atención a la falta de ruido, ponerle atención a lo que no estamos escuchando, ponerle atención a lo que sucede hoy en día. Si en donde vives todavía es una zona donde hay movimiento, donde hay gente, entradas del metro o estar cerca de un supermercado, por ejemplo, siempre hay gente, siempre hay bullicio, parada de camiones, hay algo de ruido. En las avenidas grandes siempre hay coches o camiones o ambulancias o lo que sea. Si es así, te pido que te levantes a las 3 de la mañana a escuchar ese ensordecedor silencio. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión del día de hoy, ¿no? Que es un regalo que difícilmente lo podemos tener. Y hoy, esta mala aventura que estamos teniendo nos regala el silencio. Así es que, pues vamos a disfrutarlo, ir en contra de lo que sería una extraña patente de un ruido. Y entonces, pues vamos a escuchar ese silencio. Vamos con, están entrando muchísimas, muchísimas preguntas y llamadas. A ver si, a ver si no colapsa esto, ¿no? Este, el fetiche del sonido de la moto. Sí, pues es, es este, como que, pues es como, es como algo muy macho, ¿no? Además, es como algo que, que así como que, como que te pone así como fuerte, ¿no? Te pones la chamarra con hombreras porque, pues eres uno muy macho y se sube a la moto y entonces le da, sí, sí, es un fetiche. Este, mucha gente se incomoda con el silencio. Es que, es que como no estamos acostumbrados al silencio, de verdad que molesta, de verdad que es este, que es peligroso. Incluso, es, es como que el tema más importante de muchas películas de miedo. Ya empezamos otra vez con el tema, otra vez, ¿ve cómo me jala este asunto de me lo contó la noche? Entonces, cuando hay silencio es cuando nos preocupamos, ¿no? Cuando hay relajo y desmadre y sonido. Cuando hay silencio es cuando nos preocupamos porque algo malo puede suceder. Eso es como que lo que nos tiene en la mente el cine hoy en día, ¿no? Sound of Silence, qué bonito, qué, qué poético. Este, el silencio de la paz. Es que eso, es que la paz es como, como silenciosa, pero no nos gusta, no nos gusta estar en, en, en paz porque, es más, ahí te va para los que son, este, padres, yo no soy padre, pero yo fui hijo y siempre era la, la misma, el mismo reclamo, ¿no? Cuando hay silencio es porque algo va a suceder en la casa. Los niños no están haciendo ruido, ¿qué está pasando? ¿Qué están tramando? ¿Qué están planeando? Algo van a hacer, algo está por suceder porque, porque todo está en silencio. Entonces, efectivamente, el silencio trae como alertas distintas. Augurá algo, algo maligno, algo malo, un presagio, este, de obscuridad. ¿Por qué lo tenemos así? No sé, alguien, a Stephen King seguramente se le, se le ocurrió. Pero bueno, esa es la cosa. Este, cero motos saliendo los sábados y domingos. Es que, eso era clásico, ¿no? El viajecito de, de fin de semana. Incluso nada más, yo sé de algunos por ahí que nada más van y desayunan y regresan. Es la experiencia de la moto de ir y salir. Hoy en día, nada, todo se quedó en silencio. Aquí pasan de repente algunas motos y sí, se ve que es gente paseando, ¿no? Gente transportándose. Es gente que hace algo, ¿no? Vuelven los pájaros. Yo he escuchado, aquí hay un pájaro raro que nunca había escuchado. Es como una especie de búho que no alcanzo yo a, a identificar, este, pero algo. Hay, hay un pájaro ahí extraño que nunca había oído y lo busco y lo busco y lo busco y no lo encuentro. Este, como dicen por allá, por, por Mérida, ¿no? Este, las motos es lo más, es lo máximo. A mí el ruido se me da miedo. El ruido de las motos me da miedo. Este, alguna vez me, me caí en una moto por güey. Este, pero bueno, pues eso es, eso es, este, lo que pasa. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Esa era un poco la, la reflexión de hoy. Pues vamos a aprovechar el silencio. Vamos a estar callados. Vamos a estar, este, viendo qué hay, qué nos dice el silencio, qué nos dice el viento, qué nos dicen los árboles, qué nos dicen las ramas, qué nos dicen, este, los animales, qué nos dice lo que está sucediendo, ¿no? Ayer platicamos de los mosquitos, los mosquitos también con un, con el silencio. Son ensordecedores. Entonces, pues vamos a estar por ahí aprovechando. Muchas gracias por todos, este, por estar aquí. Les agradezco. Nos veremos mañana. Mañana a ver si puedo hablar de arte. Este, me quedé casi, casi atorado. Este, ¿y el pájaro búho? Me estás albureando, ¿qué? Este, mañana espero hablar de arte, porque tengo una idea ahí muy clara que no pude concretar bien, entonces mejor, pues para qué la quemo, para qué, este, funciona. Muchas gracias a todos, este, nos vemos y pues hagan su tarea, ¿no? Este, los monstruos. ¿Cómo les fue con los monstruos? Me dijeron por ahí que estaban, este, teniendo problemas con los monstruos, que los empezaban a acosar. Entonces, este, abusados, apúntenlos ahí, porque esa probablemente es una tarea más profunda de lo que ustedes creen. Entonces, este, háganlo. Gracias. Nos vemos, este, mañana.